¿Por qué es tan importante la función de los inspectores para cumplir la misión institucional? Bueno, la tarea básica de nuestra Dirección General de Aeronáutica Civil es la vigilancia, la seguridad operacional. Es de aquí que nos descolgamos con nuestros inspectores. Nuestros inspectores son los brazos operativos de esta institución, que son las personas especialistas debidamente calificados para hacer esta supervisión a las diferentes aeronaves en los aeropuertos para que ese pasajero que embarca en el lugar de origen pueda llegar a destino de manera segura y poder llegar a su familia y compartir con ellas. Gracias. 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 Gracias.